Hola, en este vídeo te enseño cómo puedes ganar dinero por internet, en cualquier sitio del mundo y en cualquier momento, haciendo cosas súper fáciles. Así que quédate a ver todo este vídeo porque te voy a enseñar exactamente cómo puedes hacerlo. Pero antes de comenzar, no te olvides y suscríbete al canal y activa la campana si estás interesado en vídeos como este sobre cómo ganar dinero por internet cualquier día de la semana. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el vídeo de hoy, no vamos a perder más tiempo. Este método consiste en, tan solo probando webs, puedes ganar 10 dólares de forma pasiva, una y otra vez. Además, es incluso divertido de hacer. Las webs serán webs de confianza, que serán páginas grandes como puede ser Expedia, Ebay o incluso Facebook. Se llama User Testing y si te estás preguntando por qué está en inglés, tranquilo, porque no te va a hacer falta saber inglés, porque vas a tener que realizar cosas muy simples. Entonces, la razón por la que quieren que pruebe su web o app es tan simple como que acaban de hacer de sacar una nueva web y quieren ver cómo interactúa la gente, si le ven algún error, si va bien. Esto es lo que quieren saber. Por ello, quieren personas reales como vosotros. Tú puedes hacerlo y con cada prueba que hagas te darán 10 dólares, haciendo de una forma muy simple. Si te está gustando este vídeo, no te olvides de darle a like. Ahora bien, para empezar le daremos a Get Paid to Test. Aquí te aparece la opción de que te paguen hasta 60 dólares por test. Esto es lo que sí, es que son de 45 minutos a una hora. Pero también tenéis unos test que son más cortos, en los que te pagarán 10 dólares y tardarás unos 20 minutos. Verdaderamente no son 20 minutos, son unos 8. La verdad es que son súper rápidos. En tan solo 20 minutos podrías ganar 10 dólares. Incluso en 8 minutos también podrías ganar 10 dólares. Cuanto más rápido seas, más dinero ganarás. Si quieres que suba más vídeos con más métodos, como este, para que puedas ganar dinero por internet, deja un comentario donde pongas hashtag Rintastal Viral. Ahora vamos a ver cómo hacer esto paso a paso. Como vemos aquí, el primer paso sería visitar una web o app que ellos te manden. Ellos te mandarán una web o app a la que quieren que tú visites. El segundo paso será completar lo que te manden a hacer. Que puede ser poner tu opinión, poner cómo va, si ves algún error, etc. Pero tranquilo, si lo que te preocupa es que tú no sabes inglés y por tanto, aunque tengas que hacer muy pocas cosas, no vas a poder entender nada. No te preocupes porque ahora te voy a enseñar la app en la que puedes conseguir hacerlo aunque no sepas inglés. Esta se llama DeepL y en esta podrás poner lo que te pidan en inglés que tú no entiendas y podrás traducirlo en un momento súper rápidamente y es totalmente gratuita. Y ahora vamos con el tercer y último paso. Bueno, el tercer paso ya es que tú ganarás dinero. Si te ha gustado este método, no dudes en suscribirte al canal y activar la campana. Así, cada vez que suba un vídeo con más formas de cómo ganar dinero por internet, te llegará una notificación para que no te lo pierdas. Gracias. 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 Gracias.